Hola, soy María José Sarmiento Garcés, soy ingeniera civil industrial de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción y hoy estamos en el Parque Eólico Cuel en Los Ángeles, en donde trabajo como jefa de asuntos públicos y relacionamiento con la comunidad de la zona centro-sur de Chile en la empresa Inergex Energía Renovable. La Universidad Andrés Bello aportó de manera significativa, es una universidad que cuenta con una infraestructura muy importante, además de un cuerpo docente de primer nivel. Invito a los futuros ingenieros y futuras ingenieras a que puedan estudiar ingeniería civil industrial en la Universidad Andrés Bello y sobre todo a las mujeres porque necesitamos más mujeres en ingeniería.